Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En el programa de hoy empezaremos con una breve historia. Laura dormía plácida, profunda y relajadamente, hasta que de golpe se levanta y se da cuenta que no puede moverse. Sabe que tiene los ojos cerrados, pero a pesar de ello puede ver toda su habitación sin ningún problema. De golpe siente una presencia. Tiene miedo, mucho miedo, porque siente que algo le quiere hacer daño. Bueno, pues esta es la breve historia. ¿Alguno de ustedes ha vivido o ha sentido algo parecido alguna vez? Pues que sepan que no están solos. La mayor parte de la humanidad, de cualquier ser humano, lo ha vivido alguna vez en sus carnes. Aunque por suerte muchos no se acuerdan. Esto es un fenómeno bastante común, que tiene una explicación científica o médica, a la que llaman parálisis del sueño. Según la explicación oficial, el cuerpo no acaba de despertarse del todo. Es como si el cerebro se despertara, pero el cuerpo aún siguiera dormido. Y esa es la explicación científica y médica. Fuera de eso, hay muchas otras teorías, de las que a mí me gusta hablar a veces, que hablan desde, bueno, lo que se llaman visitantes de dormitorio. ¿Y por qué los llaman así? Pues bueno, o visitantes de alcoba, como prefieran ustedes. Pues bien, resulta que estos visitantes, o estas entidades, o estas cosas, les gusta generar pavor, miedo. Si usted sufre alguna de estas situaciones, puede ser también que sea una situación médica. Por lo tanto, antes de nada, consulte a un médico si le sucede, sobre todo, a menudo. Dicho esto, deben ustedes tener en cuenta que la mejor manera de superar estas situaciones es no tener miedo y centrarse en algo. Por ejemplo, intente mover el dedo gordo del pie y céntrese en eso hasta que por fin se despierte, o pueda moverse del todo. Si eso no le convence o no es su estilo, hay mucha gente que lo que hace es rezar, centrarse en el rezo, o pedirle esa cosa que se vaya. Como muchas veces es una especie de pesadilla, o incluso realmente la parálisis del sueño, funciona. Pero lo más importante es que usted recupere el control de su cuerpo. Y para hacerlo tal como le digo, la mejor solución es o intentar mover el dedo del pie, o sencillamente no tener miedo y hacer todo lo posible para no tenerlo. Verá cómo esto se le pasa enseguida. Si ustedes buscan información sobre esto por internet, van a encontrar incluso desde cuadros pintados hace siglos, o muchas imágenes bastante aterradoras, si me permiten decirlo, donde hablarán incluso teorías de extraterrestres, la gente de las sombras, entidades extrañas, parásitos astrales... Pero tal como les digo, lo más importante es que ustedes, si sufren una situación semejante, lo más importante es que hagan todo lo posible para no tener miedo. Sé que es difícil, no es una situación nada fácil ni agradable, pero les garantizo que si lo hacen así, tendrán la mejor solución del mundo. Y bien, ha sido un pequeño podcast, pero espero que les sea de interés y de ayuda. Un saludo.